¿Cómo tener un rostro simétrico? Obviamente, quien ya nació con rostro simétrico no tiene que escuchar esto porque no tiene problemas. Pero si no tenemos un rostro simétrico, existen una serie de trucos y desvíos para lograr tener un rostro aparentemente simétrico, aunque no lo sea. Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilocrata, lograr un rostro perfectamente simétrico puede parecer un desafío, ya que la simetría facial está determinada principalmente por factores genéticos. Sin embargo, existen algunas técnicas que pueden aplicar para mejorar la apariencia y el equilibrio facial. Recuerda, pequeños cambios en tus hábitos de cuidado facial pueden marcar una gran diferencia en la apariencia general de tu rostro. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cómo tener un rostro simétrico. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Cuidado de la piel. Mantén una rutina regular de cuidado de la piel para lucir un rostro saludable y radiante. Un rostro simétrico y equilibrado comienza con un cuidado adecuado de la piel. No subestimes el poder de una piel bien cuidada. Limpia tu rostro diariamente. Utiliza productos hidratantes y no olvides protegerte del sol con un buen protector solar. Si notas alguna imperfección o mancha, es recomendable consultar a un especialista que pueda brindarte orientación para mantener el equilibrio y la salud de tu piel y rostro. 2. Peinado. Siempre hemos mencionado que un buen peinado puede marcar la diferencia cuando se trata de presentarnos al mundo. El cuidado adecuado del cabello, así como un peinado bien elegido, son una carta de presentación impecable ante los demás. Un peinado apropiado puede transformar por completo la apariencia de tu rostro. Atrévete a experimentar con diferentes estilos y cortes de cabello que enmarquen tu rostro de manera equilibrada. Busca un peinado que resalte tus características faciales y descubre cómo mantenerlo y cuidarlo para realzar tu apariencia. 3. Expresión espaciales. Sé consciente de que tus expresiones faciales siempre transmiten tus sensaciones e ideas. Un exceso de expresión espaciales puede verse poco favorecedor y causar imperfecciones como arrugas, lo cual puede afectar el equilibrio de tu rostro. 4. Presta atención a tus expresiones faciales y evita hábitos que puedan contribuir a la asimetría facial, como fruncir el ceño o inclinar constantemente la cabeza hacia un lado. Intenta mantener una postura neutral y relajada al interactuar con los demás. Recuerda que el equilibrio corporal se refleja en nuestro rostro, por lo que un cuerpo en equilibrio conlleva a un rostro equilibrado. 4. Ejercicios faciales. Algunos ejercicios faciales pueden fortalecer los músculos y mejorar el tono facial en general. Estos ejercicios pueden ayudar a resaltar la forma de la mandíbula, las mejillas, los labios y otros elementos de nuestro rostro. 5. Si bien no podemos cambiar nuestra genética por completo, sí podemos realizar ajustes sutiles que nos brinden una apariencia estilizada. Estos ejercicios contribuyen a mantener la forma y el equilibrio facial. Aunque es importante tener en cuenta que no transformarán por completo la simetría de tu rostro. Una ayuda extra nunca está de más. Pero recuerda no abusar de estos ejercicios, ya que podrían afectar negativamente el equilibrio de tu rostro. Utilízalos de manera moderada y tómate períodos de descanso considerables. 5. Consulta con un especialista. Si te preocupa la asimetría facial y deseas explorar opciones más avanzadas, considera la posibilidad de consultar a un especialista en medicina estética o cirugía plástica. 6. Ellos podrán evaluar tu caso de manera profesional y recomendarte posibles tratamientos, como rellenos dérmicos o cirugía, si resultan apropiados y seguros para ti. 7. No tomes a la ligera la decisión de modificar tu aspecto físico. Siempre es recomendable buscar la guía y el asesoramiento constante de un especialista. 7. Amigo estilócrata, recuerda que la belleza radica en la diversidad y la individualidad. No te obsesiones demasiado con la simetría perfecta, ya que cada rostro es único y hermoso a su manera. 8. Acepta y ama tus características distintivas. 9. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. 10. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.